Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en esta soleadísima tarde en el Jardín de las Vistillas. Tenemos a Sani Ladán, vicepresidente de la asociación ELIN. Tenemos a Ione Belarra, que se está haciendo un tour por todas las mesas y todos los espacios de esta UNI, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. Vamos a charlar de una Europa sin buitres ni salvinis, una Europa que se construya desde abajo, desde los pueblos, sin xenofobia, sin muros altísimos y sin medidas austericidas que nos condenen a lo peor. Os dejo con él y con ella y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos y a todas en esta, como decía Fanny soleada tarde. La verdad es que lo primero que quería hacer era darles las gracias a las organizadoras de la Fundación 25M, que han hecho un trabajo extraordinario. Creo que esto es muy Podemos, el estar en la calle con la gente, en un espacio abierto, en medio de Madrid. Y creo que precisamente el hacer las cosas con este cariño, con este cuidado, con este grado de detalle, pues es muy Podemos y es muy de agradecer. Han hecho un trabajo maravilloso con horas y horas sin dormir. Así que quería empezar lo primero dándoles las gracias. Luego queríamos hacer esta, cuando pensábamos, Fanny y yo, cómo plantear un poco este conversatorio, pensábamos que podía estar bien hacer una primera parte en la que establecemos un pequeño diálogo y después abrimos al público las preguntas porque creo que el planteamiento que va a hacer Fanny es muy interesante y estoy convencida de que vais a tener muchas preguntas para hacerle. Yo quería empezar por el plano, sobre todo internacional. Hemos vivido una crisis desde el año 2008 en la que hemos visto una Europa que ha impuesto políticas económicas neoliberales absolutamente austericidas como manera, como vía para salir supuestamente de esa crisis que en España el 15M señaló como una crisis estafa y que es evidente que ha traído y ha dejado tras de sí políticas de recortes, menos servicios públicos en los países, sobre todo del sur de Europa, una sanidad pública y una educación pública muy precarizadas, peores salarios y bueno, creo que no me equivoco si digo que también todo un reguero de penúltimos a los que sería muy fácil convencerles de que los culpables de su pobreza, de su desigualdad son los últimos que vienen a Europa buscando un futuro mejor y una vida mejor. Creo que como eso es un riesgo y en Podemos estamos convencidas de que tenemos más que suficiente para que todas las personas tengan todos los derechos garantizados en nuestro país, pues me parecía interesante que pudiéramos tener esta primera parte de la charla en la que, Sani, nos compartieras cómo ves tú el contexto internacional, cómo ves tú las posibilidades que hay de reconstruir el proyecto europeo, de rehacer Europa y de hacerlo con la gente dentro, de hacerlo con los derechos de las personas garantizados. Pero antes de eso, yo quería preguntarte quién es Sani Ladán, cómo te politizaste, cómo empezaste a participar en el IN, en las distintas asociaciones en las que estás formando parte. Sani, para quienes no le conozcáis, está haciendo un proceso, un trabajo de sensibilización increíble, explicándole a mucha gente cómo es la frontera sur y cómo se puede hacer una política migratoria que respete los derechos humanos. Creo que su labor en primera persona está siendo extraordinaria y yo quería que en primer lugar le conocierais. ¿Quién es Sani Ladán? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría seguir en la misma línea que Ione, agradeciendo a todo el equipo que ha podido organizar este evento. Justo hace una semana, en esta misma ciudad, escuché y vi también las noticias, un líder político que nos mandaba a los inmigrantes a nuestros países de origen. Y de ahí un poco las ganas y también el motivo de poder estar aquí hoy, porque necesitamos de este tipo de espacios, hoy más que nunca, donde la gente que pensemos que se pueden hacer las cosas de una manera diferente, nos podamos reunir y también decidir qué línea queremos en nuestra sociedad, una sociedad plural. Y aparte de eso, también recuerdo mucho que lo decía Eduardo Galeano en una frase, dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden llegar a cambiar el mundo. Y eso es lo que necesitamos, un poco de espacios como este, para decir que hay otra manera de hacer las cosas. Ahora, ¿quién es Sani Ladán? Yo me defino siempre como un eterno optimista, fascinado por África, porque todo lo que hago a lo largo de mi día a día y un poco en la sociedad va un poco dirigido hacia ese optimismo que nunca pierdo y también siempre teniendo la vista puesta en mi continente madre, que es África. Respondiendo a la pregunta de lo que está pasando en Europa, yo creo que Europa necesita una transformación política, económica, pero sobre todo social. Y eso tiene que pasar, digamos, por un cambio en el modelo social europeo, basado sobre todo en la educación, en la educación y también en la lucha contra la exclusión social. Porque, ¿cómo nos explicamos el hecho de que un país, por ejemplo, como España, en un país como España, jóvenes universitarios puedan enaltecer a la dictadura? Ahora, yo creo que tenemos que hacer un inciso en tema de la educación, porque ahí es donde realmente tenemos que hacernos preguntas de saber cómo explicamos la historia en nuestros centros educativos. ¿Cómo se explica la historia? ¿Se explica solo como una materia simple que solo hay que estudiar? ¿O nos da una perspectiva de saber que los errores del pasado hay que evitarla? Porque no nos explicamos que jóvenes salgan a la calle con gritos, como lo estamos viendo y sobre todo ahora, no solo en España, sino en toda Europa. El auge de la extrema derecha, el auge de los partidos de la extrema derecha, de la xenofobia, eso yo creo que hay un fallo a nivel educativo. Hay un fallo y ese fallo es lo que está explicando todo lo que estamos viendo. Porque en Europa, sobre todo en Europa, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ha habido mucha gente que han dejado su vida. Este país ha conocido una guerra, una guerra civil. Pero aún así, estamos viendo ahora como mucha gente sigue en ese sendero de querer hacernos retroceder atrás. Yo creo que la humanidad tiene que aprender muchísimo de los errores del pasado. Y eso tiene que pasar fundamentalmente por la educación. Tiene que pasar fundamentalmente por la educación. La historia hay que enseñarla como algo que tiene que hacernos ver lo que pasó y también saber coger lo bueno de este pasado y también evitar lo malo. Y hablando de la exclusión social, el lema de Europa sé que es unida en la diversidad. Y ahora me pregunto y me hago muchas preguntas acerca de esa unida, esa palabra unida en la diversidad, ¿de qué diversidad estamos hablando? Porque en esa diversidad hay muchos que no se reconocen. No solo que no se reconocen, sino que no les dan acceso dentro de ese núcleo de la diversidad. ¿Cómo explicamos a un niño o a una niña eso de unida en la diversidad cuando la realidad en la calle y la realidad en los discursos de algunos políticos dice otra cosa? ¿Cómo explicamos eso de unida en la diversidad? Porque un niño o una niña que tiene en su clase a compañeros y compañeras africanos, asiáticos y latinoamericanos, eso es lo que vive en la escuela. Cuando sale de ahí escucha otro discurso de los políticos donde dentro de esa diversidad se excluyen a esos compañeros. Entonces ahí hay como un doble discurso, un discurso ambivo. ¿Qué es la diversidad? Ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Qué es la diversidad? ¿O de qué diversidad estamos hablando? Y si estamos hablando de una diversidad auténtica y real, tenemos que trabajar para ellos, para que esa diversidad que está ya en la sociedad, porque Europa es plural, lo queramos o no. Europa es plural, España es plural. Y tenemos nosotros y nosotras los que pensamos que se pueden hacer las cosas de otra manera, demostrar que esa diversidad es una riqueza y no una amenaza, como nos lo venden muchos. Me parece muy interesante lo que comentas, porque precisamente en España tenemos mucha experiencia sobre cómo se ha transmitido durante muchísimos años una visión unívoca de nuestro país, una única España que era de una determinada manera, que lleva además aparejadas un determinado tipo de familia, un determinado tipo de educación, como señalabas, y también unos determinados privilegios para una élite que lleva dirigiendo y a la que le pertenece gran parte de este país, no desde hace 40 años, sino desde hace 80 años. Creo que además los últimos acontecimientos con respecto, por ejemplo, a Cataluña, muestran que hay mucha gente que tiene dificultades para entender que nuestro país ya es plurinacional. Que es plurinacional no solo porque hay diversidades históricas en nuestro país, en Euskadi, en Cataluña o en Galiza, sino también intrínsecamente desde que tenemos un país en el que ha venido a vivir muchísima gente, que ha nacido en otros países, pero que nosotras entendemos que en tanto que vecinos y vecinas tienen que tener garantizados los mismos derechos que las personas de aquí. Creo que el reto está en cómo construimos esa convivencia desde un trato de igualdad, desde una mirada horizontal en la que nos reconozcamos como personas y nos reconozcamos como pueblos hermanos que tienen que trabajar juntos para defender sus derechos. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tiene Unidos Podemos por delante, cómo trabajamos juntas en la diversidad y cómo hacemos que eso se transforme y se traduzca en políticas públicas que garanticen esos derechos. Me parece que esa reflexión tenemos que hacerla juntas y creo que más que nunca en un año en el que nos vamos a enfrentar a unas elecciones europeas, unas elecciones autonómicas y municipales, sobre todo cara a esas elecciones europeas, no podemos obviar que necesitamos una alternativa europea. Mi reflexión es que necesitamos reconstruir el proyecto europeo, que es un proyecto que históricamente se ha construido sobre la opresión, no solo de los países del sur, sino también dentro de la Europa del sur, que ha determinado que hay algunos países como España que tenían que dedicarse al boom inmobiliario y tenían que dedicarse al turismo, mientras que Alemania podía tener un modelo productivo que fuera puntero, que tuviera tecnología, que tuviera buenos salarios para los trabajadores y las trabajadoras y había otros países dentro de Europa que se tenían que dedicar a otras cosas. Y además, como bien tú señalabas, dentro de esos países hay determinados colectivos de personas, también las personas migrantes, que tienen sus derechos más vulnerados que los demás, son trabajadores que sufren condiciones laborales, estoy pensando, por ejemplo, en los temporeros y las temporeras, en las Kellys, sectores que están también además muy feminizados, como puede ser el trabajo doméstico, que viven en condiciones… Si ya la vida de todos y de todas está enormemente precarizada, la vida de esos colectivos trabajadores y trabajadoras está especialmente precarizada. Yo creo que eso es uno de los grandes debates centrales que tenemos que pensar, cómo vamos a construir vidas seguras, cómo vamos a construir vidas estables para todo el mundo, vidas en las que sepas que si tienes una enfermedad te atienden en el médico, si tienes hijos e hijas van a ir a buenas escuelas, si tienes un abuelo o una abuela que está en situación de dependencia va a haber alguien que lo pueda atender en condiciones dignas y no tenga que irse a una residencia, por ejemplo. Creo que ese es el gran debate que tenemos en Europa y tenemos ahora un reto por delante muy importante, que es el de las europeas de 2019 y ahí creo que es nuestra obligación intentar tejer alianzas con fuerzas europeas, como puede ser la Francia insumisa, como puede ser el bloco de izquierda, que básicamente construyan con nosotros otra Europa posible. Porque creo que si no trabajamos por esa alternativa de Europa, lo que dejan tras de sí el dogma neoliberal de austeridad es Marine Le Pen y todos los partidos de extrema derecha que están recogiendo el descontento y la frustración para construir una alternativa excluyente y que vuelve además, lo digo sin temor a equivocarme, que el día de mañana va a generar una Europa que es también excluyente y que no responde a las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas que viven en Europa. Que es que sus derechos, sus vidas sean seguras y se vean garantizadas. Creo que es un tema clave y por eso precisamente quería ir de ese proyecto europeo que tenemos que construir al proyecto nacional estatal que tenemos que construir también aquí en España. Tenemos ahora un escenario que es muy diferente al que vivíamos hace apenas unos meses. Hemos visto cómo teníamos hace unos meses un Partido Popular corrupto completamente atrincherado en el Congreso y en el Gobierno vetando todas las leyes de la oposición, vetando absolutamente todas las proposiciones de ley que llevábamos al Congreso y sin embargo en los últimos meses hemos visto cómo ha girado completamente el escenario. Ahora tenemos un contexto social y político completamente diferente con un Partido Socialista en el Gobierno que nos necesita para poder generar una gobernabilidad progresista en nuestro país. Y ese escenario pues tiene muchos retos, tiene muchos riesgos porque todos conocemos al Partido Socialista que es un partido que ha tenido una ligazón a las élites en nuestro país muy fuerte y sin embargo también es un escenario que deja muchas oportunidades como puede ser el acuerdo presupuestario del otro día que consigue algunos éxitos que podrían ser impensables hace algunos años como la subida del salario mínimo interprofesional, recuperar el subsidio de desempleo o que las pensiones se actualicen al IPC. Son grandes éxitos como también son las políticas feministas en las que vamos a tener por fin una ley que garantice que solo sí es sí y esos son éxitos de las mujeres, son éxitos de los pensionistas en un escenario institucional muy distinto del que teníamos hace unos meses. Yo quería pedirte Sani una reflexión sobre lo que ha sido estos siete años de Partido Popular con sus políticas de recortes, con sus políticas migratorias, con sus políticas de represión y también una lectura, qué opinión tienes de este nuevo escenario que se abre con este gobierno del Partido Socialista que necesita llegar a acuerdos porque solo tiene 84 diputados y diputadas y cuáles consideras tú que deberían ser algunas de las grandes prioridades que tenemos que enfrentar en este nuevo escenario desde tu labor de activista, defensor de los derechos humanos. Yo diría que primero con el Partido Popular, lo has dicho muy bien, vimos un retroceso en todo lo que es en materia social en este país. El 15M, yo digo siempre que la llama del 15M tiene que seguir viva, no podemos hablar del post-15M porque yo creo que es algo que tenemos que recordarnos siempre de aquel momento, de esa llama, de la gente que en algún momento dijo basta y pensó en cambiar un poco el panorama político aquí en este país. Pero ahora que vosotras y vosotros estáis dentro de las instituciones, yo creo que ahí es donde tenéis que incidir. Lo estáis haciendo muy bien, pero yo creo que, yo digo siempre que hay que tener mucho cuidado con el Partido Socialista, no me quiero meter en mucha polémica, pero hay que tener mucho cuidado. Lo digo porque tiene un discurso bastante ambiguo y de ahí vuestra labor de estar dentro de las instituciones un poco como vigilando, vigilando que esos derechos y esas cosas que son, digamos, inherentes al ser humano que se vayan respetando, que seáis como, digamos, los garantes de que esos derechos que tiene la gente, el pueblo, que se pueda respetar. Que un niño o una niña, desde que nazca ya, que sepa que tiene una serie de derechos, que hay que garantizar esos derechos. Entonces, eso está en vuestras manos, que desde que nazca un niño o una niña hasta, digamos, la edad de jubilación, que durante todo ese tramo hay ciertos derechos que hay que ir protegiendo para que de una vez por todas, digamos, esa res populi sea del pueblo. Entonces, yo creo que ahora ese trabajo está en vuestra mano. Y yo digo siempre que hay que tener mucho cuidado, lo estáis haciendo muy bien, como lo has dicho hace un rato con los presupuestos que habéis cerrado, y que en toda regla supone un avance en este país. Cosas que no se han visto durante mucho tiempo y yo creo que ahí es donde nos damos cuenta una vez más que la política tiene que partir de la base y de la gente de a pie que tienen que llegar y una vez que hayan llegado a la institución es decir cómo y qué camino se tiene que seguir. Dentro precisamente de ese camino que tenemos que seguir, siempre los que estamos en las instituciones, creo que todas nos sentimos bastante responsables, porque nos sentimos garantes de alguna manera. Yo cuando negocio el acuerdo hasta la una de la mañana yo siento mucha responsabilidad porque siento que todo ese empuje o todo ese sufrimiento de millones de personas que se tienen que levantar temprano, que se quedan tiradas a los 50 años porque ya no tienen subsidio, que se han quedado en el desempleo, bueno, yo creo que eso nos genera a quienes estamos en las instituciones una sensación de responsabilidad enorme. Yo quería preguntarte, dentro de las prioridades que tienen que guiar nuestro trabajo en esta nueva etapa, ¿qué opinión te merece eso? ¿Cuáles crees tú que deberían ser los temas, las cuestiones prioritarias en las que tenemos que trabajar para mejorar de la mano de la vida de la gente la vida de las personas en nuestro país, de la mano de las movilizaciones y de las personas que están en la calle? Yo creo que hay varios puntos, elegir una prioridad porque lo mire donde lo mire, todo al final es algo importante dentro de la sociedad que formamos. Yo creo que el tema de la exclusión social, la lucha contra la exclusión social, es donde se tiene que trabajar mucho. Cuando digo exclusión social, ahí incluyo a los pensionistas, incluyo a las mujeres, incluyo a todo ese espectro de la población, porque la exclusión social la sufre mucha gente, desgraciadamente. Yo creo que la lucha contra la exclusión social es lo que nos puede llevar a esa sociedad que queremos ver todo. Una sociedad donde todos podemos ver, respetar nuestra dignidad dentro de lo que es la igualdad y la legalidad vigente dentro del país en el que estamos. Entrando un poco más en una materia que sé que controlas muy bien, hay un gran debate ahora mismo presente en nuestras filas y también con el conjunto de la ciudadanía y sobre todo a nivel europeo donde se está cuestionando mucho en un momento en el que, bueno, hemos vivido unos años en los que estaba llegando mucha gente a través de la frontera sur, no a través de la española, pero sí a través de Grecia, a través de Italia, huyendo de una guerra como es la guerra siria y también de otros lugares. Se ha abierto un debate en el que, bueno, hemos escuchado en este verano frases incendiarias, la utilización partidista por parte del Partido Popular y de Ciudadanos de una falsa alarma, de una oleada de migraciones que vendría de alguna manera a invadir España. De hecho, vimos a un señor casado que dijo que había millones de africanos esperando a venir a España y después tuvo que retractarse, los portavoces y las portavoces de su partido le tuvieron que quitar la razón y a la semana siguiente le vimos dando la mano a personas recién llegadas en el puerto en Algeciras, dándole la mano a gente que acababa de llegar. En este lugar, estamos viendo cómo las migraciones empiezan a ser tema de actualidad, cómo se están vertiendo muchísimas mentiras sobre la realidad de las personas migrantes y sobre la realidad de nuestra frontera sur y yo creo que es una obligación de cualquier demócrata cuestionar las mentiras y decir claramente que lo son. Y creo que ahí tú tienes una tarea que realizas en tu día a día como activista, desmontando rumores, desmontando mentiras, que es muy importante. Y creo que se nos abre a un partido como el nuestro que aspira a gobernar. Yo siempre he defendido que podemos hacer una política migratoria que defienda los derechos humanos, que podemos hacer una política migratoria que asegure las vidas de la gente, que nadie tenga que jugarse la vida en el mar, que podamos asegurar muertes cero en el Mediterráneo, articulando vías legales y seguras para migrar y garantizando, por ejemplo, un buen sistema de salvamento marítimo que tenemos y nos podemos sentir muy orgullosos de ello, un salvamento marítimo, un servicio público como no lo hay en ningún otro país europeo que es público y que garantiza, por ejemplo, el de Almería y que no ha habido prácticamente ninguna muerte en lo que es la frontera sur española porque realizan un trabajo excelente. Eso yo he defendido durante todos estos años porque lo creo firmemente que es posible. Es posible hacer una política migratoria que respete los derechos humanos, que asegure vías legales y que garantice aquí en España que podemos convivir en la diversidad, que podemos construir un país de la mano de todas las personas que vivimos aquí en las que nos respetemos en la diversidad y podamos construir juntas una vida decente para todo el mundo. Yo quería preguntarte desde tu conocimiento de la frontera sur, desde tu conocimiento de lo que es la política migratoria que se hace en España, si lo crees también, si crees que se puede hacer una política migratoria que respete los derechos humanos y cuáles serían los grandes retos de esa política migratoria que está por delante, que se puede construir y que construiremos el día que seamos gobierno en este país. Tratar lo que es la… lo has dicho hace un rato, Europa y España en este caso están cometiendo un error de tratar el tema de la inmigración desde un punto de vista problemático. Yo creo que tenemos que partir de ahí, porque cuando se trata algo como si fuera un problema, ahí es donde lanzamos una alarma a nivel de la sociedad. Yo he escuchado a Pablo Casado. Este verano he estado en Ceuta, cuando entraron las 600 personas, he estado en Ceuta y primero el ministro Zoido, que nunca había ido a Ceuta durante todo el tiempo que estuvo en el Ministerio de Interior, y de repente decide ir a Ceuta. Decide ir a Ceuta porque… y además con un discurso bastante nefasto y bastante negativo. Llega a Ceuta y recuerdo haber escuchado a Pablo Casado, que decía que a África lo que le hace falta, que para solucionar el problema de la inmigración, hace falta un plan Marshall para África. Y de repente lo primero que me viene en la cabeza es ¿de qué plan Marshall estamos hablando? Porque si este hombre había estudiado realmente el contexto en el que llegó el plan Marshall, no puede hablar de un plan Marshall para África. Y yo digo siempre que África no necesita de un plan Marshall. África no necesita de Europa. África no necesita de la ayuda. Porque muchas veces hablamos y yo he escuchado de veces que han dicho que es que hay que ayudar a África. Hay que ir ahí a ayudar a los africanos. O también en los temas de cooperación al desarrollo. ¿De qué cooperación al desarrollo estamos hablando? Si África ha sido y sigue siendo la eterna, el eterno continente del que siempre nos están diciendo que están ayudando. Si de verdad se estuviera ayudando a África, no estaríamos hablando ahora de que África es uno de los continentes más pobres. No me gusta decir eso porque yo pienso, yo tengo otro contexto o otra forma de pensar lo que es la riqueza. Y yo digo siempre que África es uno de los continentes más ricos. En términos de personas, dejamos de lado todo lo que son los recursos naturales y todo. África en tema de personas, el continente donde se encuentra la sonrisa más auténtica. Y yo digo, hay algo que creo que tenemos que tener muy claro. La gente que piensa que se va a parar la inmigración, yo creo que se tienen que ir ya quitando eso de la cabeza. Hay que ser realista. La inmigración no ha existido ahora. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha inmigrado siempre. Ahora, ¿qué pasa con la inmigración de los africanos? Yo me doy cuenta de que es mucho más fácil sacar el coltán del Congo, traerlo a Europa y a Occidente, que facilitar el visado a un africano para que venga a Europa, sea por motivos de estudio, por motivos de turismo o lo que sea. Te das cuenta de que tu lugar de nacimiento o el pasaporte que tenga es lo que condiciona a tu futuro. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Nos damos cuenta de que hay gente que paga 6.000 euros, 4.000 euros para meterse debajo de un coche para poder entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros, cualquier europeo, teniendo el pasaporte que tenga, se pega el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, durmiendo en hoteles de lujo. Y yo digo eso, lo que África necesita hoy en día es que Europa le deje en paz. Es lo que necesitamos. Que Europa nos deje en paz, que Europa saque su mano de África. Porque yo les puedo asegurar que en África tenemos muchos talentos, tenemos muchas cosas que podemos desarrollarnos, pero el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa y Occidente no nos deja. Es lo que no nos deja. ¿Pensáis que todas las muertes que hay en el Mediterráneo es por gusto? ¿En algún momento alguien se ha hecho la pregunta de saber por qué a pesar de que la gente siga muriendo, hay gente que siga viniendo? ¿O acaso nos olvidamos del artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad? ¿O nos olvidamos del artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cualquier estado? ¿Acaso nos olvidamos de todo eso? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un africano decide salir de su país para llegar a Europa es donde se da cuenta de que los derechos humanos solo existen para unos cuantos. Te das cuenta de que los derechos humanos del que se habla mucho es una de las cosas que más se pisa en este mundo, sobre todo los países que han ratificado y han firmado esas convenciones de Ginebra y todo eso, son esos países los que externalizan sus fronteras. Primero nos asfixian en nuestros propios países. Yo estuve en Senegal hace dos semanas y vi a la Guardia Civil Española en las aguas de Senegal. ¿Qué hace la Guardia Civil ahí? ¿Qué hace la Guardia Civil ahí? La Guardia Civil Española, les aseguro que cuando vi en Saint Louis me tuve que quitar las gafas porque digo, o estoy en España o hay algo que no va bien. La Guardia Civil Española en las aguas de Senegal. ¿Qué están haciendo? Pues externalizando esas fronteras, protegiendo esas multinacionales españolas que están haciendo pescas salvajes en las aguas de Senegal, donde los propios autóctonos de Senegal no pueden pescar en sus aguas. Y cuando salen hacia Europa les llaman ilegales. Esa es la realidad. Y es utópico pensar que la inmigración se va a acabar en ese sentido. Es utópico porque eso no se va a acabar. Y no hay quien ponga barrera al sueño de la esperanza. No hay ni muros que puedan contener eso. Por eso veis que la gente siga viniendo. Por lo tanto, nosotros lo que exigimos son vías seguras y legales para poder migrar allá donde haga falta. Porque es un derecho que tenemos inherente al ser humano. El derecho a migrar. Es un derecho que tenemos. Y yo les aseguro que con todo el mecanismo de control, porque hay externalización de fronteras, en tu país te asfixia, no puedes salir. Saqueando a África y sus recursos. Cuando sales alrededor del Sahel, hay países donde Europa financia y hay cárceles en Mauritania, en Níger, en Mali. Cárceles financiadas por Europa. En Libia, Libia, que es hoy en día un estado fallido, es el aliado de Europa para controlar las fronteras. Y cuando sales, sorteas todo eso y llegas a la frontera sur, te encuentras con todos los mecanismos de control. El CIBE, financiado por España. El Frontex de la Unión Europea. Y yo me pregunto, me hago muchas preguntas. Digo, con todo el mecanismo de control que hay en la frontera sur, ¿cómo nos explicamos que la gente siga muriendo en el mar? Esa es una pregunta que siempre me hago. ¿Cómo nos explicamos que la gente siga muriendo en el mar? Y ojo, digo siempre que si la gente que están dejando su vida en el mar, si fueran blancos y occidentales, les aseguro que la tierra entera estaría temblando. Pero son africanos. De África, lo único que le importa a Europa es lo que hay en el sobresuelo. Es lo que le interesa a Europa. Aparte de eso, nada, en absoluto. Yo vengo de un país donde todos los días veo cómo salen maderas, petróleo, oro, en dirección de Europa. Y sale con una facilidad increíble. Y cuando llegas a la frontera sur, te encuentras con la gran vergüenza de este mundo, la gran vergüenza de la humanidad, la valla de Ceuta y de Melilla. Eso es lo que separa la África pobre, entre comillas, de la Europa rica. Y yo creo que a partir de ahí es donde tenemos que poner la mano y decir basta ya. Primero, vías seguras y legales para poder migrar. Segundo, dejar a los pueblos que se desarrollen sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier otra cosa. Y tercero, os aseguro que teniendo todo eso, los africanos no vendríamos aquí. Y si venimos, seguro que será por un viaje de turismo o de estudio o de lo que haga falta. A mí personalmente, mis padres podían pagarme el viaje a cualquier parte del mundo, porque a mis padres no les faltan esos medios para poder pagarme esos viajes. Lejos de lo que se piensa de África, que cuando dicen que eres africano, piensan en la miseria, el hambre. Pues yo digo que no. Yo no salí de mi país por hambre, ni por miseria. Salí de mi país porque yo quería estudiar. Ese fue el motivo. Yo quería estudiar. Yo quería formarme. Yo quería ser alguien útil. Y de la manera en la que lo hacen los jóvenes aquí, con los programas de Erasmus y otros programas, así, eso es lo que queremos también los africanos. Porque yo creo que somos humanos también y tenemos derecho a eso. Pero les aseguro que aún teniendo los medios, aún teniendo los medios para poder pagarte el viaje, no te dejan, no te dan el visado. Y cuando no te dan el visado, incluso las tasas de visados. Ahora mismo si un español quiere ir a Senegal, no le hace falta ni siquiera un visado. Solo con su pasaporte viaja a Senegal. Pero ¿qué pasa cuando un senegalés quiere venir a España? Tiene que reunir todos los documentos. E incluso llevando esos documentos, les denegan el visado después de haberse gastado mucho dinero, a veces ahorros, ahorros de años y años. Y esa es la realidad. Por lo tanto, que deje de pensar la gente que venimos por gusto a la muerte, porque no es así. Pero venimos porque creemos y pensamos que tenemos ese derecho legítimo de poder emigrar. Se puede decir más alto, pero más claro no, desde luego. Yo quería preguntarte también, avanzar un poco más en este tema, aunque luego tengo otro tema que también quiero sacarte. Creo que has hablado de las fronteras a las que os enfrentáis las personas migrantes antes de llegar a nuestro país. Pero una vez que estáis aquí, también hay muchas otras fronteras a las que tenéis que enfrentaros cada día. Estoy pensando en esas redadas basadas en perfil étnico, en esos centros de internamiento para extranjeros que son cárceles racistas también en territorio español. Estoy pensando en el riesgo de muchas personas que están en situación administrativa y regular de que les deporten en un vuelo de deportación. Estoy pensando también en las miradas racistas, en que te puedan decir por la calle que te vayas a tu país. Creo que hay otras fronteras que son también que están presentes, que igual son menos visibles, son más simbólicas, que están presentes en el día a día de las personas racializadas, no privilegiadas, y que son también parte de la vida cotidiana de muchos de nuestros vecinos y nuestras vecinas que son completamente invisibles. Igual que lo han sido las violencias machistas durante mucho tiempo en nuestro país para las mujeres, que hemos sufrido violencia en el ámbito laboral, en el ámbito educativo o también en el ámbito personal, y sin embargo ha sido muy invisible. Hasta que hace relativamente poco tiempo las mujeres hemos dado un paso adelante y hemos dicho que queremos reivindicar nuestros derechos, que somos sujetos y ciudadanas de primer nivel también y que queríamos nuestros derechos. Entonces, quería también una reflexión sobre estas fronteras que están en la vida cotidiana una vez que llegas aquí. Cuando llegué a España, no sé si se escucha bien. Cuando llegué a España, yo primero llegué inconsciente porque yo entré por la parte de Ceuta, yo entré nadando en el 2011 por la frontera del Tarajal, que por cierto ahí es donde murieron 15 personas, cifras oficiales, en el 2014, entré inconsciente, me tuvieron que llevar al hospital. Cuando desperté, yo tenía siempre esa idea porque yo salí, como lo decía hace un rato, que yo quería estudiar. El único motivo que me hizo salir de mi país era eso, que yo quería estudiar. Entonces, cuando llegué aquí, una de las cosas era, bueno, ahora que estoy aquí, voy a poder hacer estos estudios. Yo pensaba que me iba a encontrar con solo dos obstáculos. Lo normal, cuando uno llega a un país, tienes la barrera del idioma, evidentemente que llegamos en un país donde no sabemos hablar el idioma. Yo cuando llegué a España no sabía hablar castellano. Por lo tanto, esa primera barrera es aprender el idioma e integrarme en la sociedad. Pensaba que solo me iba a encontrar con esos dos problemas. Pero me di cuenta de que el problema más grande con el que yo me encontré fue la incomprensión. La incomprensión me explico porque después de estar un año en Ceuta, en el CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, un día me dicen que me van a mandar a un CIE. Los CIE son cárceles para inmigrantes en un país de derecho como España. En total hay nueve CIEs, o ahora ocho, porque el CIE de Málaga creo es el que están reformando. Al principio dijeron que lo iban a cerrar, pero lo están reformando. Hay nueve centros de este tipo que son auténticas cárceles para inmigrantes. ¿Por qué te meten ahí? Porque has llegado a España, según ellos, de manera ilegal. Esta palabra ilegal no me gusta mucho porque yo veo en Camerún, en África en general somos muy acogedores y cuando llegas aquí te das cuenta de que la acogida que das a la gente que llega en África no es la misma acogida que te dan allí. No es la misma. Aquí algunas personas te hacen sentir siempre extraño. Cuando te meten en una cárcel es simplemente para decirte que aquí no eres bienvenida. Ese es el motivo. Pero es que hay otro tipo de inmigrantes también que cuando llegan les ponen una alfombra roja. Que también son inmigrantes a pesar de que ahora la palabra inmigrante sea pervertido hasta un punto de que decirle inmigrante a una persona también es como algo negativo. Pero también hay inmigrantes que cuando llegan aquí a España les ponen una alfombra roja. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Es decir, esas cárceles son cárceles para inmigrantes pobres. Ahí, en ese centro, estuve dos meses. Y yo digo siempre, de los seis años que llevo en España, los peores dos meses lo pasé en ese centro. En Tarifa, en el SIE de Tarifa. Tortura psicológica continua. Yo lo estoy diciendo porque lo he vivido en primera persona. Tortura psicológica. Por parte de la policía, por parte de los que están ahí vigilando, ahí en los SIE. No sabes cuándo te van a sacar de ahí. Y si te sacan de ahí, si te van a mandar a tu país o no. Todas esas cosas continuamente están psicológicamente torturados. Y de repente, un día, vienen y se llevan a dos en la celda que estaba. Yo estaba en una celda de ocho metros cuadrados, en literas, donde las necesidades básicas las hacíamos ahí. Las necesidades personales las hacíamos ahí. Sin ninguna intimidad. Si te querías duchar, tenías que ir acompañado de un policía con su arma, con su pistola. Ahí, sin ninguna intimidad, tenías cinco minutos para poder ducharte. En esos centros. Ahí es donde estuve durante dos meses. Y cuando te das cuenta de que cuando salgo de ese centro, pienso que ya se ha acabado. Sigo siendo irregular. No tengo documentos. Yo quiero estudiar. Ahora está la parte administrativa que te dice también que no eres la bienvenida. Aquí. Porque lo primero que hago es que llego primero con mis estudios. De ahí, lo primero que me dicen es que no nos valen. Esos estudios no nos valen. Solo les faltaba decirme que ni yo valgo aquí. Y eso también lo he escuchado. Yo he estado en centros para inmigrantes, donde se supone que hay gente que trabaja para la integración de los inmigrantes, donde yo he escuchado y me han dicho, tú no puedes estudiar aquí. ¿Has visto a alguien venir como vienes tú y estudiar y lograrlo? A mí me lo decían. Al principio me lo creía. Hasta que un día dije no. Yo creo que traigo algo de talento. Y yo tenía mis estudios en mi país. Como la gran mayoría de los inmigrantes que llegan aquí. Lejos de lo que se piensa. Y yo tenía que poner esos estudios y seguir. Me dijeron que no podía. Insistiendo, insistiendo. Al final logré y lo conseguí. Hoy en día estoy estudiando relaciones internacionales. También porque tuve que empezar sacándome el graduado de escolar porque mis estudios de Camerún no me valían aquí. Y como yo, hay muchos inmigrantes que llegan con ese bagaje. Pero la labor de la integración no se hace. ¿Cómo nos explicamos que cuando llega un inmigrante o cuando llegan los inmigrantes les aparcamos en un barrio para inmigrantes? Yo fui una vez a Zaragoza por un trabajo. Y en el trabajo acababa de llegar. Y estaba en un hotel y preguntaba a mis compañeros de trabajo si me podían orientar un poco porque yo quería alquilar un piso. Y todos me mandaba al barrio de Las Delicias. El barrio de Las Delicias, para que os hagáis una idea, es un barrio para inmigrantes. Hasta uno de los compañeros me dijo, ahí estarás mejor con los tuyos. La sociedad lo tiene tan interiorizado el hecho de que cuando llegan los inmigrantes o les mandamos a los invernaderos de Almería o tienen que estar en un barrio para inmigrante. Eso es lo que también la sociedad lo tiene tan interiorizado. Por lo tanto, te encuentras con esos obstáculos. Y además de esos obstáculos, también cuando vas a regularizar tu situación, también en las oficinas de extranjería, también. Porque la ley de extranjería, yo les puedo asegurar, para cualquier persona que haya ido a hacer un trámite administrativo, sabe que la ley de extranjería está ahí para perseguir, no para integrar a la persona. Y yo creo que tenemos que empezar. Yo os lo digo a vosotros y vosotras, que estáis dentro de las instituciones, que incidís en ese tema de la ley de extranjería, porque la ley actual de extranjería, les puedo asegurar, que está para perseguir y no para integrar. Y necesitamos una ley de extranjería que facilite la integración de la persona. Porque yo les aseguro que una persona integrada en una sociedad es una potencial riqueza para esa sociedad. Eso lo hemos visto en casi todos los países que han utilizado la integración como un motor de cambio. Yo cuando trabajo en España no cotizo en mi país. Cotizo aquí. Pago mis impuestos aquí en España. Por lo tanto, eso también son cosas que tenemos que pensar. Que una persona integrada es una potencial riqueza para el país que le acoge. Y hay muchos que vienen con las ganas y la intención de integrarse. Yo toda la labor que estoy haciendo no lo estoy haciendo en mi país. A pesar de que la vista puede ser, digamos, girada en torno a África y a mi país en cuestión. Pero todo lo que estoy haciendo, la labor que estoy haciendo de ir y de venir, lo estoy haciendo aquí en España. También porque creo que estoy en el lugar donde también tengo que hacer algo. Tengo voz. Lo único que necesito es que se me escuche. Y la persona inmigrante, lo digo muchas veces, tenemos voz. Porque a veces se dice que hay que darnos voz. No. Tenemos voz. Hay que escucharnos. Lo que necesitamos es que se nos escuche. Es un poco eso. Le decía que tienen voz, pero hay que darles micrófono. Tengo poco que añadir, la verdad, pero sí que quería sacarte un último tema antes de abrir la ronda de preguntas. Creo que precisamente, Ila perfectamente con esto que planteabas al final, de que tenéis que tener vuestra propia voz y vuestra propia participación en primera persona. Y creo que precisamente el espacio del cambio creo que debe ser, como ya está siendo, uno de los espacios fundamentales en los que podáis tener protagonismo en primera persona y participación. Creo que es un orgullo poder decir que el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea es el primero que tiene una mujer afrodescendiente en sus filas. Y que eso forma parte del necesario cambio que tiene que haber en nuestro país. Te preguntaría precisamente sobre este tema para terminar. ¿Cuál es, en tu opinión, el paso adelante que hay que dar? ¿Cuáles son los mecanismos que hay que establecer para que la participación de las personas migrantes, de las personas racializadas no privilegiadas puedan participar en primera persona y den un paso adelante para defender sus derechos en colaboración y de la mano de todas las que vivimos aquí? Primero creo que tenemos que sacar a las personas inmigrantes y racializadas en ese sentido, les tenemos que sacar de esa casilla de la integración. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos los eternos integrados. Somos los que tenemos que integrarnos, siempre los escuchamos. Nos limitan o nuestra labor o lo que la sociedad nos asigna es la integración. Intégrate y quédate ahí. Creo que tenemos ya que sacar a esas personas de esa casilla de integración y decir, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El siguiente paso es, digamos, hacer real lo que estamos viendo en la sociedad. Una sociedad tan plural. Estamos hablando de la primera y la única diputada afrodescendiente en el Parlamento en España. Cuando miro el Parlamento en España, siento decir que no representa la realidad que hay aquí en España. No representa la realidad. Porque hay otra realidad. Solo tenemos que mirar en los países de alrededores que también tienen mucho trabajo que hacer, pero miramos Francia, por ejemplo, Bélgica. El otro día estuve en Bruselas y va a haber elecciones dentro de poco y las municipales, vas por los barrios y ves en todos los carteles, ves la diversidad en su pura esencia. Hay asiáticos, hay negros, hay latinoamericanos, en toda la gente que se presenta. Solo tienes que mirar la televisión en España y ver si realmente la televisión representa esa pluralidad, esa diversidad que hay en España. Miramos los que salen en la noticia, en todos los medios de comunicación en España. Yo es que no veo, no veo esa representación. Y no es que no estén, están ahí. Y no me pueden decir que no estudiamos, o que no tenemos conocimiento, o que no podemos llegar ahí. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué no llegan? Puede que haya un mecanismo, y que lo hay, que no facilite la llegada de esas personas a ese espectro público. Porque no veo esa representación. Cuando miro los anuncios en España, en la televisión, no lo veo tampoco. Esa representación de la diversidad. Porque yo cojo ejemplo también en los países que han avanzado en esa materia. Y no podemos decir que España no tiene una historia que le liga, digamos, a esos países que fueron colonias. España sí que ha tenido muchas colonias. Y hay, existe esa representación. Esas personas están aquí en España, se han formado, tienen la formación suficiente, pero no están en el espectro público. Porque no se les facilita llegar a esos puntos. Los medios de comunicación, la publicidad. Yo recuerdo, la única publicidad que he visto así, como, digamos, representando, es una publicidad que no me gusta ni siquiera hablar, la del Colacao. O la de la publicidad de los conguitos. Que no me gusta absolutamente hablar de eso. Pero eso es a lo que a nosotros nos representa. O piensan representarnos. Pero yo creo que tenemos que avanzar en eso. No limitarnos a nosotros y a nosotras de que tenéis que integraros. Tenéis que integraros porque les aseguro que yo estoy hasta aquí, hasta aquí de la integración. Y se puede ver. Estoy hasta aquí de la integración. Y yo creo que integrado, yo me considero una persona integrada. Y como yo, hay muchos inmigrantes que estamos integrados. Tenemos que participar en las decisiones que nos afectan a nosotros. ¿Cómo nos explicamos que en las elecciones no podemos, nosotros no podemos, nosotros y nosotras, no podemos votar a aquella persona que va a decidir sobre mis impuestos? No lo puedo hacer porque soy inmigrante. Pero pago impuesto aquí. A la hora de pagar los impuestos no se mira, no mira si soy o no inmigrante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que avanzar en esas materias y decir que ya y admitir y aceptar porque lo queramos o no, estamos en un mundo tan globalizado que no podemos volver atrás. No podemos. Yo digo siempre que África no quiso ligar su historia. En ningún momento África vino a decir a Europa queremos ligar nuestra historia con vosotros. En ningún momento. Fue esa Europa y eso sí que fue una invasión. En 1884 en la famosa conferencia de Berlín cuando llegaron todos invadiendo África, repartiendo África como si fuera un trozo de tarta y cada uno cogía el sur. Esa sí que fue una invasión. Y ahí, de ahí es donde partió todo. Ligando la historia con Europa. Y ahora cuando llegamos aquí nos dicen que no somos la bienvenida y no podemos tener acceso a la vida política y a la vida pública. Y yo creo que tenemos que avanzar en esa materia. Decía hace un rato vos tenemos talentos. Tenemos lo único que necesitamos es que se nos escuche y que se nos haga hueco dentro de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Sani. Quería darte las gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Me consta que has tenido un montón de viajes en estas últimas semanas y que te ha supuesto un esfuerzo poder acompañarnos hoy aquí. Pero creo que desde luego ha merecido muchísimo la pena escucharte. Es una maravilla como siempre. Ahora abrimos si os parece un turno de preguntas para que podamos vamos a coger varias preguntas de una vez para ver si podemos hacer un par de tandas. Yo he sido emigrante como tú pero en América del Sur. y en mi nombre y en el de mi familia te quería pedir perdón por el recibimiento que te hemos dado. A ti y a los como tú vienen a buscar un mundo mejor. Ya te digo perdón por el tratamiento que os hemos dado. Gracias Sani por una discusión maravillosa maravillosa especialmente sobre el discurso del doble moral de la robación de los recursos naturales de África un lado y el otro lado lo que realmente está pasando con los inmigrantes. Disculpa mi español yo no soy español yo soy ruso soy ruso pero yo realmente quería escuchar tu opinión sobre lo que está pasando en África sobre la nueva presencia de nuevos poderes mundiales como China como Rusia como otros como otros países y la comparación la comparación de lo que está pasando ahora con ellos de lo que está pasando con los países europeos porque en algunos discursos de izquierda he escuchado que he escuchado sobre esta frase de nueva colonización colonización por parte de China a África pero yo estoy yo pienso que no yo pienso que lo que China o que Rusia y otros países están haciendo es por mayor parte ayudando el desarrollo de África el nuevo desarrollo de África pues yo quiero escuchar su opinión tu opinión sobre eso si yo como me he incorporado poco tarde no sé si había hablado de esto pero yo me he encontrado por ejemplo que en la Unión Europea los franceses se sentían muy orgullosos primero de la descolonización y segundo de la francofonía entonces quería saber la opinión si las relaciones digamos con Francia o con las potencias coloniales habían sido beneficiosas para los países o no de alguna manera sé la respuesta pero entiendo que lo que está difundido es que las metrópolis estaban haciendo siempre una labor decían que muy buena que se correspondía desde mi punto de vista más con el paternalismo o con una visión muy endogámica de su propio país la descolonización fue realmente una buena oportunidad o se quedaron las economías ligadas a las metrópolis y la riqueza de los países no se pudo repartir de una manera adecuada para decir que los países se desarrollaban Recogemos una más Vale Primero no sé cómo se llama Antonio Primero me me conmueve me conmueve lo que lo que Antonio lo que acaba de decir yo creo que es verdad que hay que pedir perdón es un poco como porque también existe ese debate el tema de los cuatro siglos de esclavitud que muchas veces a veces se nos pide que no volvamos a pensar en eso se nos obliga a olvidar yo digo siempre que nosotros perdonamos pero no olvidamos nosotros perdonamos y lo que acaba de decir Antonio yo lo entiendo muy bien cuando dice soy inmigrante yo sé que todo lo que está pasando en Europa tenemos apoyo de mucha gente tenemos apoyo de mucha gente que afortunadamente piensan que se tiene que hacer la cosa de otra manera si no este tipo de lugar este tipo de espacio no no tendría no estaríamos aquí por lo tanto yo creo que en ese sentido agradezco su su sinceridad y de de hablar de pedir de pedir perdón pero digo siempre que la única manera en la que porque todos estamos dentro de este barco de los oprimidos todos estamos en este barco por lo tanto es una es una lucha de todos respecto a las a las dos preguntas las dos preguntas son ligadas de una manera u otra voy a empezar respondiendo a la cuestión de la presencia de China y la presencia de Rusia en el continente africano mire yo digo siempre porque eso la presencia de China y de Rusia sobre todo de China la mayoría de los que hablan que es una segunda colonización son los países occidentales y nos tenemos que hacer la pregunta del por qué por qué hablan por qué dicen que es una segunda descolonización yo he escuchado a Jean-Claude Juncker hace un mes que hubo en la cumbre China y África Jean-Claude Juncker decía ojo que hay una segunda colonización pero tenemos que ir ahora a renovar nuestros contratos nuestras cosas que tenemos en África ellos tienen miedo yo les puedo asegurar que China no es el santo al que el santo que quiere África pero les puedo decir también que China es mucho mejor sin punto de comparación con lo que Occidente ha hecho en África con lo que Europa ha hecho en África es un mal menor o un mal necesario necesario para África sobre todo en esos momentos lo digo porque cuando Occidente viene digamos o cuando Europa viene a hacer un acuerdo siempre dicen de cooperación pero una cooperación donde yo estoy arriba y te digo lo que tienes que hacer cuando Europa viene a África Europa no viene a hablar de tú a tú Europa viene a coger lo que piensa que es suyo es su cortijo pero cuando viene China ojo China lo que hace es que firmamos un acuerdo y detrás de este acuerdo yo si exploto esta mina voy a cambio desarrollar el lugar les puedo asegurar que el sitio donde Bologuet es una empresa francesa de la que el gobierno francés tiene el 70% de las acciones Bologuet Bologuet tiene actualmente el control de 17 puertos en África 17 puertos donde todo lo que llega y lo que sale entra en las arcas de Bologuet cuando un presidente de un país ahora mismo en Níger por ejemplo que es el primer país productor de uranio en el mundo como nos explicamos que Níger está en la penumbra y sabemos realmente a qué sirve el uranio para la energía Níger está en la penumbra Areva una empresa francesa es la que está explotando la mina de uranio en Níger yo pasé por Níger en el 2009 y en aquel momento había un presidente que después de firmar un acuerdo con Francia Francia empezó a no cumplir el acuerdo y que eso ese presidente cogió el acuerdo y firmó con China tardó dos semanas tardaron dos semanas en mandar un golpe de estado en ese país a lo largo de la historia de África todos los golpes de estados que ha habido lo digo y lo reafirmo que es con la mano de Francia o de Europa o de Occidente y cuando digo Occidente incluyo a los Estados Unidos a lo largo de la historia de África cuando un presidente dice no porque a veces me dicen es también por la culpa de vuestros presidentes claro evidentemente pero ¿cuál es la raíz? ¿por qué miramos siempre las consecuencias? ¿cuál es la raíz? porque si Occidente ¿a cuántos presidentes y líderes políticos africanos que en algún momento han dicho basta ya se lo han cargado? ¿a cuántos? Tomás Sankara Kwame Kuruma si empiezo a decir la lista es bastante larga y esa es la relación que hemos tenido siempre con Occidente y con Europa esa es la relación y estamos conociendo ahora otro tipo de relación con China donde dice si cojo esto yo te dejo esto es que los puertos donde Voloré explota no hay ni siquiera carretera para ir a esos puertos Voloré viene hace lo que tiene que hacer y se va no deja ni siquiera un clavo para el desarrollo de las zonas donde explota pero China al revés deja por lo menos algo de desarrollo infraestructuras para que el pueblo pueda disfrutar de esas infraestructuras y esa es la relación que tenemos con China en ese momento por lo tanto cuando veo a Europa alarmarse se fue justo antes de que hubiera esa cumbre China y África se fue Theresa May primero a África se fue después Emmanuel Macron después de Macron se fue Salvini Salvini que no quiere que los inmigrantes vengan a Europa se fue también a África porque hay unos intereses ahí y esa es la relación actualmente en África hay 14 países que utilizan una moneda colonial que se llama Franco de las colonias francesas de África el Franco Cefa mi Camerún en mi país Camerún utiliza esa moneda y es una moneda colonial esa moneda la impuso de gol en su momento y una de las condiciones para dar la independencia porque dicen que nos dieron la independencia una de las condiciones para dar entre comillas esa independencia era vais a recoger toda la deuda pública de Francia es decir los países africanos nacieron ya nuevo país con deuda y así estamos y para utilizar esa moneda y la tenían en paridad con el franco francés en su momento la tenían en paridad ¿cómo podemos poner monedas en paridad cuando el nivel de vida en Francia no es el mismo nivel de vida en los países africanos y los países que utilizaban esa moneda tenían que tenían que dar a las arcas públicas francesas el 50% de su PIB anual todavía no os estoy lo que estoy hablando todavía sigue vigente hay mucha gente que no lo saben el tema del franco cefa ¿cómo nos explicamos que un país o unos países se pueden desarrollar cuando su economía está en manos de otros esa moneda se fabrica en Chameliere en un barrio de París nuestra moneda es decir Francia fabrica nuestra moneda decide sobre el futuro de más de 100 millones de habitantes en 14 países fabrica esa moneda y nos la trae cuando quiere y como quiere y con esa misma moneda que fabrica con esa es con la que compra nuestros recursos al final salimos perdiendo y así estamos y esa es una de las verdades que seguro no vais a escuchar en ningún sitio porque yo que os estoy contando eso yo estudié en Camerún con el sistema educativo francés donde los libros de texto venían de Francia todo lo que me vendía yo me sabía todas las calles de París y los monumentos antes de venir a Europa tenemos un monumento de De Gaulle en la calle más grande de mi ciudad tenemos un monumento de De Gaulle ¿cómo nos explicamos todo eso? y esa es la relación que tienen esos países con África la economía de más de 100 millones de personas en mano de Francia y cuando los países empezaron a quejarse de esa moneda ¿qué hizo Francia? dijo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear bancos centrales en cada región está la región de África Central está la región de África del Oeste vamos a crear bancos centrales pero ojo África del Oeste tiene su franco cefa África Central también tiene su franco cefa y entre las dos regiones no puede haber intercambio ni comercial ni intercambio si sales con el franco cefa de la zona central y vas al oeste ya no te vale absolutamente nada y cuando se crearon los bancos centrales dijeron ahora vamos a poner gente que van a dirigir los bancos centrales pusieron dos franceses y uno de la región y ahí cada decisión se tenía que votar por mayoría decime un poco porque a veces hasta nos toman por tontos yo muchas veces lo digo y ojo yo lo digo siempre yo viajo muchísimo sobre todo el tema de la segunda descolonización de África yo creo que está en la manos de los jóvenes africanos porque África no está descolonizada y esa segunda descolonización la vamos a tomar nosotros jóvenes africanos tenemos varias plataformas donde jóvenes de diferentes procedencias de África estamos trabajando sobre todo los que han estudiado en Occidente porque yo una de las cosas que digo siempre es que yo me abrí los ojos cuando vine aquí vi realmente lo mal que estaban haciendo las cosas ahí lo sabía pero cuando empecé a leer autores africanos realmente es donde me di cuenta de que estamos viviendo una segunda colonización y ese proceso de descolonización va a ser un proceso de descolonización intelectual eso también hay que decirlo porque todos los líderes africanos que se han levantado y han dicho desde aquí hasta aquí hemos llegado han acabado con ellos pero a nosotros la nueva generación consciente que sabemos la manera en la que hay que cambiar las cosas antes ya no se hablaba del franco era un tema tabú pero ahora sale ya en los medios de comunicación hace poco también estaba hablando de Emmanuel Macron y yo creo que estamos avanzando en eso y tenemos que empezar ya con esa descolonización económica de África vamos a rascar cinco minutos para una pregunta más y cerramos vale bueno primero de todo te quería dar las gracias la verdad me he emocionado escuchándote creo que las personas que llevamos esta lucha en la calle solo nosotros sabemos lo difícil que es y yo francamente te quería hacer una pregunta porque como has comentado estuviste encerrado dos meses en el CIE y tal y claro yo cuando me encuentro en este trabajo de calle me doy cuenta que no solo las personas que inmigran es decir inmigrantes de primera generación que llegáis aquí y lleváis unos años y tal después podéis acceder a los estudios con muchas dificultades sino que nos encontramos a jóvenes que han venido aquí con tres o cuatro años que los padres han obtenido una residencia a través del trabajo pero que han perdido la residencia y que en consecuencia los niños también han perdido los papeles y que estos niños pierden la ilusión para estudiar porque dicen para qué voy a estudiar si no voy a poder ejercer unas prácticas para qué voy a estudiar si no voy a poder ir a trabajar en ningún sitio porque no me van a contratar y esta es una realidad que estamos viviendo hoy día sobre todo en Barcelona y hablo a primera mano porque mis hermanas están en esta situación y muchas veces me cuesta muchísimo transmitirles esta ilusión para que sigan estudiando aunque quizás tengan que dejar ese grado superior a medias y recuperarlo en tres o cuatro años cuando consigamos comprar un contrato ilegal porque es muy difícil que las contraten ¿no? ¿y cómo cómo tú conseguiste sentir esta ilusión de decir voy a seguir pase lo que pase ¿cómo les transmites esa ilusión a estas jóvenes que no nacieron como yo que me siento una privilegiada en este sistema de mierda y así de claro lo digo que me siento una privilegiada de poder haber nacido con un DNI en el bolsillo cuando realmente eso no dice nada sobre nosotros ni dice nada sobre nuestros estudios ni nuestros conocimientos como persona y solo quería decirte eso Gracias por por tu testimonio a ver ¿de dónde saco la ilusión y las ganas? yo creo que la traía de de mi país no voy a decir de fábrica porque yo he sido un niño bastante inquieto desde siempre pero es verdad que hay momentos en el que piensas tirar la toalla no lo voy a negar yo estuve dos años cruzando medio África antes de poder llegar a España y cuando llegué a España también encontré obstáculos y obstáculos yo recuerdo cuando llegué a Córdoba porque en Córdoba es donde empecé esos estudios cuando llegué a Córdoba hice una lista de los institutos de Córdoba porque me dijeron que no podía seguir con mis estudios tenía que sacarme la ESO y graduado de escuela entonces hice una lista de los institutos de Córdoba y salía todas las mañanas para ir a decir que quiero estudiar algunos me decían que no lo podía hacer porque no tenía papeles otros que no tenía ni siquiera el pasaporte y yo localicé buscando por internet localicé que había algo que se llamaba consejería de educación digo ah pues ahí tengo que ir porque si todos los institutos dependen de la consejería pues algo tendrán que hacer yo recuerdo los primeros días cuando llegaba me decía que no lo podía hacer el primer día me dijeron que no podía yo iba todos los días a ver se encontraba la misma mujer que al día anterior me dijo que no podía y yo me ponía al lado porque sé que me va a volver a decir lo mismo por si llega alguien que lo puedo contar esto entonces esta mujer un día se fue a hablar con su jefe ahí y me llamaron y me dijeron que ya que vengo todos los días eso demuestra que tengo interés me van a apuntar para hacer el examen porque por medio telemático no lo pueden hacer porque no traía el NIE eso también es una barrera ya entonces me lo hicieron de manera manual me apuntaron y cogieron mi teléfono y me dijeron que me llamarían una vez que me hayan asignado un instituto donde poder hacer el examen y después de una semana me llamaron para decirme que sí que podía hacer ese examen y para mí fue uno de los mayores logros algo que aquí por ejemplo cuando un niño nace nace de fábrica con eso el derecho a la educación pero te das cuenta de que ese derecho también que ojo recogido también el artículo 26 de la declaración universal de los derechos humanos que tampoco me toca a mí entonces cuando me dicen eso me presento evidentemente y eso que estaba en situación de calle yo cuando llegué a Córdoba estuve tres meses durmiendo en la calle porque no conocía absolutamente a nadie y tenía ganas de estudiar y una de las cosas que pensé dije yo bien bienes materiales no tengo pero estoy en esta sociedad en la que también tengo que aportar algo y lo que pensé es en los idiomas que traigo empecé a dar clases a la gente clases de los idiomas que sabía de manera gratis para ir conociendo a la gente llegué a Córdoba en mayo y ese examen se celebraba en junio me presenté a ese examen tuve un mes más o menos de preparación de hecho me decían que no lo podía hacer porque es difícil es complicado para una persona inmigrante les aseguro que cuando cogí los exámenes anteriores no vi absolutamente nada de difícil porque muchas veces incluso no valoran los estudios que traemos de África y yo les puedo asegurar que los estudiar en África es mucho más complicado en tema de materia y todo lo que conlleva que aquí me saqué ese examen y de ahí seguí con mis estudios es verdad que llega un momento en el que yo antes de entrar en la universidad yo no podía estudiar porque nunca me han dado una beca a pesar de trabajar en España y de cotizar y de todo y de pagar mis impuestos aquí yo solicito la beca nunca me la han dado ahora mismo estoy estudiando en una universidad privada porque cuando llegó un momento cuando llegó el momento de ir a la universidad yo hice todos los trámites pero me vi bloqueado porque no lo podía pagar no tenía acceso a la beca por lo tanto tenía que dejar los estudios y una vez fui a dar una conferencia en una universidad privada y la manera en la que salió la conferencia me dijo el rector tú tienes que venir a estudiar aquí y así fue así fue me dijo tú tienes que venir a estudiar aquí te vamos a decir cómo tienes que hacer para solicitar la beca una beca que tenemos aquí para que puedas seguir estudiando y ahí sigo en esa universidad estoy siguiendo con mis estudios pero yo les aseguro que los obstáculos en nada ayuda y una de las cosas en este caso me dirijo a ti una de las cosas que tienen que pensar tus sobrinas o tus hermanas es que tiene mucho que aportar a esta sociedad tiene muchísimo y a mí es lo que me hace levantarme todas las mañanas yo recuerdo que Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel para poder acabar con el apartheid yo no tengo motivo para quedarme en mi cama no tengo ese motivo por lo tanto lo que me hace levantarme toda la mañana es un poco esa ilusión de decir esa gente que me dicen que no puedo demostrarle lo contrario porque sí que podemos esa es una de las cosas que digo siempre por lo tanto que sepan que tienen muchas cosas muchísimas tienen muchas cosas que traer que aportar a esta sociedad y la sociedad les necesita eso también tienen que saber la sociedad les necesita lejos de lo que la gente a veces dice no podéis aquí no sois la bienvenida no, no, no yo creo que puedo y para demostrarlo me tengo que levantar todos los días para hacer lo que haga falta para demostrarlo yo creo que ahí está la clave aplausos 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 aplausos